Yo, yo nací en esta ribera de la Arauca Vibrador Soy hermana de la espuma de las garzas de las rosas Soy hermana de la espuma de las garzas de las rosas Y del sol, y del sol Me arrulló la viva Diana, la brisa en el palmar Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Del cristal, del cristal Amo, lloro, canto, sueño Con claveles de pasión, con claveles de pasión Para armar las rubias crímenes al postro de mi amador Yo nací en esta ribera de la Arauca Vibrador Soy hermana de la espuma de las garzas de las rosas Y del sol Me arrulló la viva Diana, la brisa en el palmar Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Del cristal, del cristal Amo, lloro, canto, sueño Con claveles de pasión, con claveles de pasión Con Perú y Venezuela, la cumbre y el folclor Yo nací en esta ribera de la Arauca Vibrador Soy hermana de la espuma de las garzas de las rosas Y del sol Muchas gracias Gracias Andrea Perú y Venezuela, una sola patria, una sola nación Aquí todos somos hermanos Cuéntanos aplausos para Andrea Y al Mañanero